Por favor, estoy entrenando. Pará, les hago una pregunta. Tengo una con Signic. Sí. ¿Cuánto alguien se va de vacaciones? ¿Se va al gimnasio? No. ¿Piensan que hay gente que dice hay gimnasio o el hotel? ¿Qué? Depende de cuánto tiempo te vas. No. Te vas una semana ni por casualidad. Yo si veo alguien en el gimnasio o el hotel, paso, voy a buscar mi medelola, paso y digo... ¡Sí! ¡Ojila! ¡No! No podés ir al gimnasio o el de vacaciones. ¿Hay gente que va? Sí, sí. ¿Y eso que se van un mes y averiguan si en el lugar hay gimnasio? Bueno, un mes sí, un mes vas. Si vas un mes o es un vago. O sea, empecemos con si vas un mes o es vago. Pero pará, si vas de vacaciones y... Yo no voy al gimnasio, no importa, no estoy defendiendo eso, pero... No, igual se nota. Si vas de vacaciones y estás solo, estás solo y tenés ganas de... Si vas de vacaciones en pareja, si tu pareja te dice voy al gimnasio es un bodo. Pero bueno, viste que les agarra la locura. Viste que a los que corren no les agarra la locura que no pueden parar. No, hay gente que le hace bien a la cabeza. Más ya es... Pero qué mejor que estar en la playa con la pata para arriba, hermano. No, yo iré a caminar o a correr al aire libre como para descargar y por la cabeza, claro. ¿Cuánto tarda en caerse de todo después de que dejas de ir? Yo fui a gimnasio toda la vida.